Era una cuestión de tiempo que tarde o temprano decidiéramos viajar hacia una isla y lógicamente eso suponía tener que utilizar un ferry, toda una novedad. Bueno, pues hemos visto que todo el mundo estaba cenando, son las 9 y cuarto de la noche y hemos dicho pues vamos a ponernos a cenar y hemos hecho fiambre aquí un poco, estamos por si acaso nos dicen salir corriendo pues hemos sacado lo mínimo y cenando antes de subir al barco, un poquito nerviosos sí que estamos. Y al poco empezaron a moverse los vehículos y empezó el vuelo de la gaviota y entraríamos en las tripas del ferry de Grimaldi, su enorme tamaño impresionaba un poco la verdad, pero todo fue muy fácil, no hubo ningún sobresalto, ni la parte trasera de nuestro vehículo se quedó enganchada con la rampa de entrada. Y allí dejábamos a la gaviota con nuestra cocina, nuestra cama, no sabíamos en ese momento lo mucho que le íbamos a echar de menos. ¿Podrían dejar dormir aquí? Subimos a la cubierta y desde allí la noche de Barcelona estaba preciosa. Nosotros, de forma un tanto inconsciente, no habíamos reservado camarote. Y llegó el momento en que hubo que dormir, en un sitio poco acogedor. Intentamos hacerlo, pero eran asientos muy duros y muy rígidos. Ay, a ver si amanece, que no es poco y nos vamos a desayunar. Y cansados de no dormir, subimos a cubierta. Y lo hicimos muy pronto, y pudimos disfrutar de un amanecer precioso. En el fondo tuvimos suerte. El no haber podido dormir, nos hizo levantarnos más temprano y disfrutar de aquel momento tan maravilloso. Y poco a poco fuimos atravesando el Mediterráneo, acercándonos a Cerdeña. Pero antes de llegar, todavía podíamos tomar un poco el sol en cubierta. Aquí, marido y yo, tomando el sol. Y por fin llegamos a Porto Torres y salimos del ferry. Desde allí a nuestro primer destino, la playa de las Salinas. Allí estableceríamos nuestro cuartel general. La playa de la Pelosa es muy bonita, pero sobre todo es un gran espectáculo. Para empezar, no hay quien aparque. Y cuando lo consigues, pagas por un buen pellizco cada hora. Aunque lleves una moto. Tampoco es de extrañar, porque allí hasta la arena vale su precio en oro. Llevo dos horas aquí para entender la dichosa maquinita de pago. ¡Qué horror! Es obligatorio usar esterillas y hay importantes multas para aquellos que se llevan un saquito de arena. Que luego protestamos de venido. Y esto es feo. Aquí no cabe una... Hemos encontrado sitio. ¿Sí? Aquí encima de unas piedras tenemos sitio. Aquí. Si soy capaz de clavar la sombrilla... Es tremendo, ¿eh? La cuestión es como se clava la sombrilla encima de las piedras. Imposible. Es tremendo, tremendo. ¡Qué barbaridad! Y la gente va hablando mal de 22 días. Eso digo yo. Y nos fue materialmente imposible dejar la toalla y plantar la sombrilla. Así que decidimos irnos al agua con nuestras cosas a cuestas. Aquí la gracia es que estamos en una piscina. La playa de la Pelosa, no sé si porque tiene marea baja, es una balsa. Es una piscinita, pero en el bar. Es una piscinita y curiosamente no hay muchos niños. No, sobre todo hay niñas buenas. Niñas de Acapallá, Luzco Pulito, Paseo Pulito. Ese es el plan que hay aquí, sobre todo. Mucha gente, mucha, mucha gente. Eso, no sé cómo quieren que les miren, si no hay posibilidad humana de mirar. Estamos abarrotados aquí. La falta de espacio era tan evidente que un puestecito de pulseras y collares se ubicó en el agua. Y la verdad es que al final nos divertimos mucho en la playa de la Pelosa. Cuando nos tocó irnos de allí, tuvimos que pasar prácticamente por encima de mucha gente, al menos por encima de sus toallas. Y cuando nos íbamos pudimos contemplar todo el entorno de la playa de la Pelosa. Nosotros estuvimos allí un sábado en el mes de agosto, y quizás por eso la vimos tan sumamente llena. Y ya desde lo alto nos despedimos de la característica torre aragonesa que hay en el Cabo Falcone. Desde el principio, Cerdeña nos sorprendió por la belleza de sus paisajes. Además ahora, con nuestra moto, los disfrutamos muchísimo más. Y con ella pusimos rumbo hasta Estintino. Bueno, bonito el camino, ¿no? Sí. Hoy vamos a pasar la tarde con la moto y nos hemos venido a un sitio que se llamaba Punta de San. Estintino, que no sabemos lo que es, y lo que era, bueno, es una urbanización muy bonita aquí en Lo Alto y con una distancia de lo que se llama. Estintino es uno de esos pueblos que tanto gustan en verano. Con veleros y yates amarrados por todas partes. Nosotros vemos muy cercana la vida de los veleros, y hemos fantaseado muchas veces con tener uno y vivir dentro de él, como ahora hacemos con la autocaravana. Y con lo bonita que estaba la tarde, nos decidimos por tomar algo. Y conocimos la cerveza Ignusa. Una cerveza sarda de la que es imposible sustraerse cuando se está en Cerdeña. Y Charo con su amado Sprint. Un recuerdo con mi querido Sprint. Y a la mañana siguiente continuamos con nuestro recorrido por el noroeste de la isla. Y conocimos a Argentiera, un pueblo con una cala muy tranquila. Pero cuyo mayor interés son los vestigios de la minería que se había estado explotando allí durante siglos. La minería es algo que forma parte del ADN de la isla. Era la primera vez que veíamos una mina abandonada en Cerdeña, y no sería la única. Pero lo más admirable del lugar, sin duda, fueron dos cosas. Los cristalinas que eran sus aguas, y que estaba prohibido fumar en la playa. Y a la mañana siguiente en Lesaline, donde estábamos afincados, alguien nos llamó a la puerta. Era un vendedor de queso sardo. Compramos un buen trozo, y estaba riquísimo. Desayunamos con tranquilidad, y nos preparamos para salir camino de Alguero. Nuestra casa con ruedas para funcionar necesita gas licuado, es decir, GLP. Hay muchas gasolineras que disponen de él, y es fácil conseguirlo. Pero en Italia parece ser que está prohibido, solo lo permiten para el uso de los motores. Así que conseguirlo es toda una adisea. Bueno, vamos dirección a Alguero, por una carreterita más bien estrechita, y porque vamos buscando GLP. No subimos previsores en Barcelona, no rellenamos GLP, y estamos en Italia. ¡Mis pago bebedo! Sí, a ver si se nos da bien la gasolina. ¡Uy, la gasolina no es GLP! Y poco después llegamos a una gasolinera, y había muchos surtidores de GLP. Pero estaban cerrados, y allí no había absolutamente nadie. Hemos venido a la única gasolinera por la zona que hay GLP, y no nos recordábamos que se van para comer. Cierran a las 12 y abren a las 3 y media. Y hemos llegado a la 1. Así que aquí nos hemos quedado en el bar, a tomar una cerveza y ya comeremos por aquí, a esperar a ver si nos dan GLP. Bueno, así vamos familiarizándonos con la ignusa, la cerveza de por aquí. Y fue Charola encargada de intentar convencer al gasolinero de que nos echara GLP. Y lo consiguió. La verdad es que en Italia es muy fácil encontrar la felicidad. Cada vez que te llegan GLP, somos felices. Somos felices. Somos inmensamente felices. Hemos parado en la primera gasolinera que había, y no hemos visto ningún cartel de prohibido GLP, ni nada de eso. Hay muy pocas gasolineras por esta zona, y menos con GLP. Pero hemos parado en la primera, y después de esperar 2 horas y media, que acabamos de cenar para irse a comer, nos ha llegado el chico sin preguntarnos nada y sin decirnos nada. Así que, ¡prueba superada! Y tan contentos, continuamos nuestro camino hasta llegar a Alguero. Allí nos asentaríamos en una tranquila área, que se encuentra a 8 kilómetros de la localidad. En el área pasaríamos 5 días muy tranquilos. Estábamos en agosto, pero no hacía demasiado calor. Todos los días cogíamos nuestra gaviota chica, y nos acercábamos a diversos lugares. El primero de ellos, la ciudad de Alguero. ¿En marcha? ¡Ready! Alguero, con 45.000 habitantes, es una ciudad importante dentro de la isla. Con una playa inmensa y un casco histórico muy interesante, es inevitable que estemos en un lugar muy turístico. Estamos llegando al centro histórico de Alguero. Pues ahora hemos visto la playa y este paseíto, que es muy agradable. Durante los días que estuvimos en Alguero, siempre hacíamos el mismo recorrido. Partíamos desde el principio del paseo marítimo, hasta llegar al centro histórico. Y allí, lo primero que hacíamos, era buscar un lugar para nuestra parada técnica. Hay una cosa que nos encanta y a veces nos gusta. La parada técnica. Sí, sí. Porque a nosotros nos gusta una paradita técnica con algo que tapear, pero eso solo es posible en España. Pues a veces te ponen cacahuetes, a veces unas patatas y muchas veces... Nada. Nada. Así que a beber la inusa solitos. Bueno, es una inusa a palo se como. Y continuamos viendo el casco histórico, con sus calles empedradas. Está muy bien decorado y es realmente muy bonito. Nos llamó la atención el homenaje que hacía la ciudad a muchos de sus mayores. Se podían ver las fotos de algunos de ellos, que tenían más de 100 años, en las paredes de los edificios. Y nos pusimos a buscar un restaurante. Queríamos probar una especialidad de cerdeña, los espaguetis a la botarga. Pero no queríamos un restaurante para turistas. Así que mientras buscábamos, íbamos callejeando y disfrutando de la ciudad. No sé la de restaurantes que pudimos ver. Alguno incluso ofrecía paella. Un poquito cansado. Lo que estoy es un poquito asado. Más que cansado, asado. Porque hace un calor de estos que se te mete y llega un momento que crees que estás agotado. Y tampoco estás tan agotado. Bueno, vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Espaguetis a la botarga. No es el sitio al que yo quería venir. Porque es inmensamente turístico. Como todos. Exacto. Pero después de desechar 25 restaurantes inmensamente turísticos... Nos hemos quedado con el 26. Me hemos quedado con el 26, que probablemente es tan turístico como todos los demás. Sin embargo, nos equivocamos. Porque los espaguetis estaban buenísimos. Puede que a lo largo del viaje probáramos otros mejores. Pero aquellos, y sobre todo en aquel momento, estuvieron riquísimos. El proceso habitual después de cada comida. Espérate que me falta el otro pintalabios. Ah, que te das dos colores. Sí. Esto ya es arte, eh. No sé yo si Miguel Ángelo hubiera sido capaz de pintarse también los labios. Alguero es de esos sitios que no se olvidan fácilmente. Porque es una ciudad con mucha fuerza y muy bonita. Y desde luego a nosotros nos transmitió mucha alegría. Nos habían dicho que Alguero por la noche estaba muy animado. Así que decidimos salir a conocerlo. Y la verdad es que nos dejó sin palabras. Al ver aquel bullicio nos preguntábamos. ¿Pero dónde estaba toda esa gente esta mañana? La zona comercial estaba abarrotada y con las tiendas abiertas hasta altas horas de la noche. Lo que contrastaba con otras calles del interior, tremendamente tranquilas. Nosotros en este momento de nuestra vida apenas vamos de tiendas. Pero salir a cenar con un buen vino, eso sí que seguimos haciéndolo. ¿La has probado? No. Pues claro, a ver. ¿Esa qué pizza es, Charo? Pues creo que esta es la Alguero. La que lleva... Botarga. Botarga, creo. Esa es la infierno. Sí. Yo a otra no. ¿Y bien? Sí. Muy rica. ¿Pues? Yo la probaré, yo la mía. Seguimos paseando hasta la zona del puerto. Allí el sol empezaba a despedirse y nos daba unas imágenes preciosas. Nos sentamos en un banco y terminamos contemplando las luces de la noche de Alguero. Una auténtica maravilla. Y a la mañana siguiente amaneció lloviendo. Y es difícil explicarlo, pero a veces, desde la gaviota, nos encanta ver llover. Bueno, pues, esto nos ha tocado así hoy. Resulta que amenaza lluvia. Bueno, nos ha llovido, nos ha llovido. Ha caído una buena. Ha caído una buena. Ahora ha parado, pero que hace un resol y tal. Y nos toca ir andando, porque la moto con estos días de lluvia no es lo más interesante. Así que, a pasear y vamos a dar una vuelta. Como no sabemos qué hacer, y hay un súper relativamente cerca, pues vamos a súper. Esa es la otra vuelta hoy. Es una pena, porque con las excursiones que hay para hacer por aquí... Pero ya las haremos. Como tenemos todo el tiempo del mundo, ya las haremos. Y no tardamos mucho en hacerlas. Fertilia estaba muy cerca del área donde nos encontrábamos. Se trata de uno de esos pueblos de colonización creado por Mussolini. Siguiendo el modelo racionalista, con calles rectas y formas geométricas. Puede que no fuera el pueblo más bonito del mundo, pero a mí me apetecía conocerlo. Tuvimos tiempo incluso para hacer una parada técnica en los soportales del pueblo. Y aunque no era el mejor día del mundo para ir a una playa, fuimos a visitar dos que estaban muy cerquita. ¿Cómo se nota que estamos en Italia? Aquí nuestra moto no es una cosa excepcional. Casi todas son iguales. Aquí tres iguales. Tres blancas y tres iguales. No, la mía es más bonita. La nuestra, bravo. El día era gris y desde luego no apetecía mucho bañarse. Pero a pesar de ello, las dos playas nos mostraban todo su encanto. Así es Cerdreña. Hay playas por todos lados y todas son muy bonitas. Y cuando estás en Alguero es inexcusable ir a la gruta de Nectuno. Lo hicimos con la gaviota chica y por el camino disfrutamos de un paisaje espectacular. Y tuvimos que parar en algún punto del recorrido. Para verlo con más calma. Bonitas las vistas, ¿eh? Guau, una pasada el Cabo Ocaccia. Desde aquí desde luego se ve de maravilla. Bueno, pues ya hemos llegado a Cabo Ocaccia. Está cerca del pueblecito donde estamos haciendo... Vamos, donde estamos residiendo temporalmente estos días. Sí, a 20 kilómetros del área que está ofrecida. A unos 20 kilómetros y bueno, ahora vamos a ver la gruta... De Nectuno. La gruta de Nectuno. Y hay 600 escalones que hay que bajar. Luego para poder ver unas cuevas de estalactitas y estaladmitas en el agua hay que pagar su cantidad correspondiente. Esto es turismo, pero merece la pena. Y las vistas desde aquí son absolutamente espectaculares. Hemos disfrutado viniendo con la moto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora veremos a ver si son de verdad 600 escalones. Hay dos formas muy diferentes de acceder a la gruta de Nectuno. Hay barcos que se pueden coger en Alguero y te llevan hasta la mismísima puerta de la gruta. Y luego está la opción que elegimos nosotros, que es hacerlo a pie, bajando todas las escaleras. Exactamente 654 escalones. Es difícil elegir cuál es la mejor, porque desde el barco seguro que se ven unas vistas de los acantilados preciosas. Nosotros lo hicimos a pie y la bajada desde luego merece muchísimo la pena. Y además es gratis. En cualquier caso, los barcos y las escaleras llegan al mismo punto, a la boca de la gruta. ¿La bajada ha sido terrible? La bajada ha sido muy fácil. Ahora para la subida me pienso dar un chute de Tarbas Mil. ¿Y eso qué? Un broncodilatador para que no me dé un ataque de todo subiendo. Sí, porque Charo mantiene la tesis de que ella tiene un problema de... Asma de esfuerzo. Asma de esfuerzo. No es que no esté en forma ni nada, que lo está, está muy en forma, pero tiene asma de esfuerzo. Subiendo escaleras. Eso, solo subiendo escaleras. Solo. Una vez dentro de la gruta de Neptuno, lo que más sorprende, sin duda alguna, es su impresionante lago interior. Impresiona también saber que la cueva tiene una antigüedad de 10 millones de años. Si intentas olvidarte de que estamos rodeados de gente, la verdad es que es precioso. Es absolutamente precioso. Pero la verdad es que gente había. Cada dos por tres atracaba un barco con un grupo nuevo. Gente y más gente, que salía por todos lados. Así que caber, lo que se dice caber, yo creo que no cabíamos más. Estas son las cosas que tiene el turismo. Y de forma muy disciplinada, fuimos siguiendo la cola e intentamos disfrutar de lo que estábamos viendo. Y Charo, entre Estalactita y Estaladmita, fue preparándose para la subida. Ya se sabe, padece de asma de esfuerzo. Y nos esperaban más de 600 escalones de subida. Pero antes de eso, volvimos a pasar por el lago. Sin duda, la mejor vista de la cueva. Nos toca subida 654 escalones con sol ahora. Y con nosotros, como siempre, no llevamos agua, no llevamos frutos secos, no llevamos nada. Bueno, creemos que va a haber sol, todavía no lo hemos visto. A la guerra como a la guerra. Odió las escaleras. Se vino bien el Thermal 1000 ese. Genial. No, no me fatigas. Ya veo, ya. He decidido descanso, ¿no? Bueno, tampoco es para tanto. Se da cabrón. Estoy muerta. A mí no me ha parecido para tanto. Es verdad que llevaba detrás mía un alemán que iba resoplando como si fuera un búfalo a punto de arrancar a matar a alguien. Pero vamos, a mí no me ha parecido para tanto. 600... Es una carretera que siempre por el borde del mar nos llevaría hasta Bosán. Y se trata de una carretera espectacular. Una carretera en la que conviene estar muy atento. Y no solo porque haya muchas curvas, que las hay. Sino porque el paisaje es precioso y conviene no perdérselo. Porque muchas veces es precisamente la carretera la que te brinda las mejores imágenes del viaje. Madre del amor hermoso, qué pedazo carretera, qué pedazo carretera. Es una pasada. Es la carretera más bonita que he hecho. Durante el trayecto, siempre pegados a la costa, hubo momentos en que la carretera caracoleaba dentro de las montañas. Porque en el paisaje de Cerdeña no solo hay mar, sino que también hay mucha montaña. ¿Qué te parece? Pues una pasada de carretera. La verdad es que es una pena que tenga que estar tan atento a las curvas y a los descensos y a todo eso. Porque me impide un poco disfrutar. Pero es que lo bonito de la carretera es que no solo estamos al borde del mar viendo paisajes maravillosos. Sino viendo unas montañas y una vegetación exuberante. Pero hay que decir que cualquiera de los recorridos que hicimos en Cerdeña tenía unos paisajes maravillosos y unas vistas preciosas. Pero quizás el que hicimos desde Alguero hasta Bosa tuvo algo de especial, porque siempre fuimos al borde del mar. Y detrás de cada curva nos encontrábamos un paisaje cada vez más bonito. Y a los pocos minutos de llegar al área de Bosa se puso a llover con muchísima fuerza. Poco después vino la calma y pudimos disfrutar de unas imágenes preciosas en la playa donde se encuentra el área. Estamos aquí encerrados, pero la verdad es que el sitio es una maravilla, ¿eh? Malo no parece, ¿no? Me recuerda mucho a Costa Rica. Mucho. Te digo, Charo, que da gusto el paisaje tan bonito que tenemos ahí. Bueno, qué pasada. Gracias a la lluvia y no haber salido hemos visto un atardecer maravilloso. Una pasada esto, ¿eh? Sí. Bueno, da gusto. Nos hemos quejado cuando hemos llegado porque llovía. Y porque es tío de la área, es muy antipático, pero lo estamos pasando al final bien. El sitio es muy bonito. Muy bonito. A la mañana siguiente nos levantamos muy temprano para ir a Bosa. Y cogimos la gaveta chica, a pesar de que existía la posibilidad de que lloviese. Al llegar al río no tuvimos más remedio que parar. Hay veces que llevando una cámara en la mano eres prisionero de las imágenes que ves. Solo por ver estas vistas merece la pena llegar hasta aquí. Es precioso, Bosa. El día estaba gris, pero eso no es una cosa que a nosotros nos importe mucho. Es más, Charo se mostraba muy contenta. Desde la orilla del río veíamos toda la ciudad enfrente. Y el castillo en todo lo alto. Así que decidimos ir a verlo. Con la gaviota chica, claro. Y cuando íbamos de camino, se puso a llover con muchísimas ganas. Este ha sido nuestro bautismo. Y curiosamente la cabeza es el único sitio donde no nos ha caído agua. Tantas ganas teníamos de salir. Está la cabeza, se quita todo lo demás mojado. Así que tocaba ponerse a resguardo. Hemos subido al castillo y por el camino decíamos, está poniendo muy negro. Pero vamos a darnos prisa para que nos dé tiempo a verlo. Y lo que nos ha dado tiempo es a la que nos espante. Pero bueno, esto es lo que hay. Ha sido divertido. Ahora un cappuccino para relajarse y estar bien. El cappuccino, por cierto, estaba buenísimo. Así que vimos la ciudad con todas sus calles mojadas. Es un placer pasear por Bossa, porque la mayoría de sus calles son peatonales. Y sus casas pintadas de colores. Unas muy bien arregladas, otras no tanto. Así es Italia. Así que recorrimos la ciudad sin que nos molestara ningún coche. Aunque alguno apareció ante la atenta mirada de Charo. Y eso a ella le enfada mucho. Porque en su mundo todas las calles deberían ser peatonales. Y en el mío, claro. En la localidad hay muchas callejuelas y muchos detalles en los que fijarse. Como las curiosas macetas que cuelgan los vecinos en las paredes. Hechas con latas usadas, a las que decoran con pintura. No todas las calles son peatonales. Pero toda la ciudad tiene un ambiente encantador. Así que poco a poco, Bossa se nos fue metiendo en el corazón. Hola. Qué bonito es Bossa, ¿eh? Te está gustando, ¿eh? Quizás porque además hoy es un día lluvioso y nublado. Pero da una sensación de bucólico y de bonito. Sí, de vez en cuando no pasar calor y ver las cosas con otra forma, ¿no? De paparnos, con lo cual vamos muy fresquitos todo el rato porque vamos mojaditos. Y decidimos comer en un restaurante al borde del río. Bueno, pues hemos pedido una fritura de pescado porque es la primera vez que vemos algo distinto a pizzas y pareces. Pero tiene mucho palamar, no sé qué. La habíamos visto en la mesa de al lado. Y la nuestra es peor. No, es enana. Y peor. No tiene ni las mismas cosas ni nada. ¿Será porque somos más extranjeros que ellos? Yo creo que sí. Gracias a la fritura de pescado y también quizás al vino, terminamos entablando conversación con la pareja de al lado. Nuestros improvisados amigos eran una pareja de recién casados. Él era italiano y ella alemana. Y nos llevamos una foto de recuerdo. A la mañana siguiente el tiempo había mejorado bastante. Y cogimos la gaviota chica camino de algunos pueblos de interior. Dicen que allí es donde está la Cerdeña Auténtica. Y auténtica o no, el paisaje en el interior también es espectacular. Y llegamos a Moldoro, el primer pueblo que visitaríamos. Hemos subido con la moto a Moldoro, que es el valle de la Uva Malvasía. Hay muchísimos rilledos por aquí. No sé si el pueblo es muy bonito o feo, pero el paisaje es una pasada. O sea que solo por haber visto el paisaje nos ha merecido la pena. Y Moldoro efectivamente era un pueblo bonito. O más bien encantador. Donde se respiraba una tranquilidad que en aquel momento nos sorprendió. Pero que volveríamos a ver muchas más veces. Y volvimos a coger la moto, camino del siguiente pueblo. Y poco después paramos, para contemplar el paisaje que teníamos delante. Allí, todavía algo lejos, se encontraba el pueblo de Magomadas. Se trata de uno de esos pueblos que son bonitos desde la lejanía. Que se encuadran perfectamente en el paisaje. Pero nosotros fuimos allí a comer. ¿Dónde estamos? Ah, pues estamos en la tratoría de Ricardo. Un pueblecito con un nombre muy raro. ¿Y no te acuerdas del nombre? No. ¿Esta vez te he pillado yo a ti? Sí, no me acuerdo. Pero yo tampoco. Bueno, pues me he pedido unos espaguetis a la botarga. Y tienen diez veces más botarga que los del pueblo aquel. Y yo me he pedido un pescado que parece una alubina. Pero no tengo ni idea qué es. Simplemente lo he pedido a la vista. Para terminar, un postre típico. La Seada. Muy buena pinta, ¿verdad? Y fuimos un poco más al interior. A los pueblos de Flusio y Tinura. Primera localidad, la de Flusio. Se la conoce por sus famosas cestas. Era una localidad muy sencilla. Pero nos sorprendió sobre todo un mural. Que estaba delante de la terraza de un bar. Parecía una casa. Pero era una pintura. Claro que para pinturas las cabía en Tinura. Porque la mayoría de las casas contaban con unos murales espectaculares en sus fachadas. Esta curiosa forma de embellecer los pueblos las vimos otras veces en Cerdeña. Pero al menos hasta ese momento en ningún sitio habíamos visto tal profusión de murales. Vimos incluso a Garibaldi, muy popular en Italia. Y reprendimos ruta en dirección a Santo Lusurgio. Iba a ser una mañana muy motera. 43 kilómetros de ida y otro tanto de vuelta. Al llegar a Santo Lusurgio nos recibió una motocarro. Un vehículo muy popular en Cerdeña. También nos recibió el viento. Hacía muchísimo. El pueblo que está totalmente empedrado es un poco laberíntico. Hasta tal punto de que Charo tiró por un lado, yo tiré por otro y nos perdimos. Estuvimos un rato sin encontrarnos. Teniendo en cuenta que nos pasamos la vida juntos, no dejó de tener su gracia. Pero la encontré fácil. Donde hay un gato, allí está Charo. Y antes de irnos, vimos una buena colección de motocarros. 43 kilómetros después, ya estábamos llegando otra vez a Bossa. Estábamos tan cómodos en Bossa que los dos últimos días dormimos allí. Al lado del río, en nuestro lugar favorito. Y en Bossa, cada día que salíamos a pasear, descubríamos algo nuevo. Y así, no fue hasta el último día que conocimos la parte alta de la localidad. Llena de calles estrechas en la que no puede pasar ningún coche. Con casas pintadas de distintos colores, siempre con tonos vivos. Aunque es difícil decirlo, quizás sea la parte más bonita de Bossa. Y cuando se hizo de noche, fuimos a la zona baja de la ciudad. Queríamos tomar un par de copas de Malvasía. Un vino dulce que se hace en la zona, con la uva del mismo nombre. Y ya solo nos quedaba despedirnos de Bossa. Y de aquella, nuestra primera parte de este viaje. Continuaríamos nuestra andadura. Todavía nos quedaba mucho por conocer en Cerdeña. Pero eso, es otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!